Período de sociabilización Hoy Víctor, Greta, Julieta, Wanda, Zingo y Kero Conviven con animales como Clara, la ternerita, las ovejitas y las cerditas Rapunzel También con Potter y Wendolins Julieta Yana, Barry, Alegría y el resto de compas Ovejas ¿Quién? Sí, sí, ella se pone nerviosita, es un poco Pero bueno, mira, con Rapunzel sí que no, parece que no la ha visto De verdad es cuando la vea tan grande, yo creo que ni se atreve Hola, ¿quién viene aquí? La belleza mayor Hola, Renesme Julieta, tú aquí conmigo quietecita, eh Que hoy tiene que ser todo más despacio Julieta Claro Ahí está Kero Está todo bien Solo nos falta Coco, pero poco a poco Una que es más bonita Para ti Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!